Hola amigos, de aquí habla pesantes, me encuentro con uno de los talentos escondidos en la ciudad de Cuenca, compañeros. Él es Fabián Pesantes, un joven de tan solo 18 años, un gran apasionado por la magia, uno de los grandes talentos de esta ciudad. Bueno Fabián, y cuéntanos, ¿qué fue lo que te motivó a ingresar al mundo de la magia? El mundo de la magia entró a mi vida como algo, como un hobby, como a un jugador de fútbol se crea por un hobby, ¿no? En mi caso fue así, vi videos de magia a través de diferentes magos, René Lavant, Juan Tamariz, el famoso escapista Harry Houdini, entre otros. Cada día fue esa pasión creándose y ahora hasta el día de hoy ha sido mi vida, mi pasión y en ciertos días mi trabajo. ¿Y cuántas veces al día practicas? Practicaré de 3 a 5 horas, ya que para ser un buen mago tienes que cumplir más de las mil horas prácticas y estoy en proceso. ¿Y hasta el día de hoy cuántos shows has tenido incluyendo los gratuitos y contratos? Alrededor he dado 20 shows entre gratuitos y contratos y el más grande que se viene en la ciudad de Cuenca, en el Teatro Sucre. Está programado para un día sábado en el mes de marzo, para ser exactos, llamado Paradigma. Consta de 3 magos, un asistente y una gran ilusión. ¿Y trabajas solo comúnmente a 3 compañeros? Comúnmente trabajo solo, pero cuando hay que trabajar en conjunto cuento con varios miembros que están en la Asociación Mágica de Cuenca, como Daniel Diamantes, Juan Estrella, Mauri Magú, José David Crespo. ¿Y qué tienes planeado para de aquí a futuro? De aquí a futuro sacar sonrisas de más niños, ya que me caracterizo por hacer magia infantil, que es una de las grandes ramas que tiene esta magia. Bueno y continuamos con esos trucos que no dejan de sorprender a la gente. No es el juego de cartas, ¿verdad? Común y corriente. ¿Me ayuda cogiendo una carta cualquiera, por favor? Perfecto, puede verla. Dos. Un dos es una carta sumamente frágil, me ayuda colocándole ahí. ¿Por qué digo que es una carta sumamente frágil, Carla? Porque si yo al dos le pierdo en esta posición, más o menos por la mitad, ¿estamos de acuerdo? Quisiera demostrar que aquí no está el dos. En la parte superior, tampoco está el dos. ¿Me ayuda teniendo de esta manera las cartas? Así, por favor. Quiero que pase toda su energía y quiero que sienta un calorcito especial que va a transmitir las cartas. Y puede decirle usted misma, dos de corazones negros, sube. Perfecto, acaba de subir el dos de corazones negros. Usted misma puede ver la primera carta. Efectivamente, ¿no es así? Así de simple. Logra sacar miles de sonrisas a niños, jóvenes y adultos de toda la ciudad de Cuenca. Bueno amigos, así continuamos con el gran mundo de la magia. Fabián, continuemos. Claro, Carlita, esta vez vamos a hacer un efecto que de verdad impacta y más a niños. ¿Me ayudas con tu nombre, por favor? Justin Muñoz. Justin, mira lo que vamos a hacer. Vas a elegir cualquier carta, la que más te guste. Perfecto. Estás completamente de acuerdo. El 10 de brillos. Vamos a hacer algo con ese 10 de brillos. Me vas a prestar. Y básicamente, ¿tengo algo en esta mano? Nada, absolutamente nada. Solo voy a coger y voy a sobar. Solo le sobo. ¿Crees que cambió la carta? Así de simple. Cambia por un 4 de corazones rojos. Pero ahí no queda el efecto. La magia continúa. ¿Por qué? Si yo cojo el 4 de corazones rojos. Le sobo. Cambia por tu 10 de brillos. Y es más. Este 10 de brillos es una carta común y corriente. Tal como las demás del juego. Si yo cojo y le agito. Cambia al 4 de corazones rojos. Te voy a hacer que soples de esta carta una sola vez. Sopla una sola vez. Tenemos de nuevo el 10 de brillos. Y si yo cojo y le pierdo el 10 de brillos por la mitad. ¿En dónde está el 10 de brillos? Sigue así. Mira lo que vamos a hacer. ¿Alguna vez has visto Magia de Cerca? Solo por televisión. Mira que interesante hoy día es tu oportunidad de presenciar Magia de Cerca. Me vas a ayudar, por favor, cogiendo cualquier carta. La que más te guste. Vela solo tú. Y muéstrale a la cámara, por favor. Perfecto. No quiero que me muestres. Puedes señalar uno de los dos montones. Este de aquí. Ok. Este guardamos. Y nos quedamos con el montón. ¿Me permites tu carta en esta posición? Crece en la energía. Si crees en la energía. Mira que coincidencia. Yo también creo en la energía. Y es más. Vamos a guardar estas cartas. Incluida tu carta. En esta parte. Me ayudas sosteniendo de esta manera, por favor. La caja de knife. Es duro. Lo más duro que puedas. La presión. ¿Me dices tu carta, por favor? Diamantes. ¿Y el número? Cuota de diamantes. Perfecto. Vas a ir. No sé si sientes la energía. Estoy transmitiendo la jota de diamantes. Y anda soltando ligeramente la caja. Anda soltando a medida que vas soltando. Una carta se va alzando. Y precisamente tú dijiste la jota de diamantes. ¿No es así? Podemos presenciar que la jota de diamantes. Y puedes comprobarla tú mismo. Es la única carta que se acaba de levantar. Y nuestro show de magia ha llegado a su fin. Fabián, fue un gusto tenerte con nosotros. Cardita, les agradezco el día de hoy por estarme acompañando en el Parque Calderón de Cuenca, sacando varias sonrisas a varias personas el día de hoy. Cuéntanos e invita a la gente a que te acompañe el día que tendrás su evento. Claro que sí. El día 13 de marzo de este año estaremos presentando el evento en el Teatro Sucre. Tres magos, una gran ilusión. Están todos cordialmente invitados, incluyendo a los Cardita, para que estén bajo toda transmisión. Por supuesto, estaremos ahí ese día puntuales transmitiéndole todo lo que va a pasar en este gran show. Y bueno, así quedan cordialmente invitados todos ustedes y así concluimos. Muchas gracias por acompañarnos. Con cámaras de Andrés Guiracocha, reportó Carla Pesantes.